La historia que veremos en los siguientes minutos encierran los años más terribles que ha vivido nuestra patria. Terribles porque todo este país padeció la crueldad y la demencia de un grupo de fanáticos encabezados por un hombre llamado Abimael Guzmán. Pero también de estos hechos terribles nació una historia hermosa, porque frente a ellos y a la desesperanza que nos invadía, se instaló otro grupo de hombres que nos enseñó que frente a la terrible violencia que vivíamos, solo había que empezar a trabajar con inteligencia para vencerla. Ellos fueron los hombres de la Dincote. Esta no es la verdadera historia de esa conquista. Esta es la única historia que existe de esa captura. Una historia que todo el país puede ver hoy solamente gracias a ellos. A comienzos de 1992, uno de los varios seguimientos de la Dincote los llevó a este hombre, Luis Alberto Arana Franco, responsable de una academia senderista llamada César Vallejo. Arana Franco llevaba una vida aparentemente normal, pero un día, un solo movimiento suyo lo delató. El 4 de abril de 1992, salió temprano de su academia y fue hasta el Teatro Marzano. Estuvo esperando unos minutos hasta que un hombre se le acercó. Los agentes de la policía no podían creer lo que veían. La persona que llegó ese día a la cita era Zenón Vargas Cárdenas. Zenón Vargas era nada menos que el coordinador nacional de Sendero Luminoso. Un hombre muy cercano al camarada Gonzalo. Minutos más tarde, a estos dos hombres que esperaban en las puertas del Teatro Marzano, se les unió un muchacho delgado con barba incipiente. Los tres caminaron hacia la cochera que está al costado del teatro, donde momentos después los recogió un Hyundai Excel de color granate, conducido por una joven mujer blanca, que empezó a dar varias vueltas y consiguió su objetivo, quebrar el seguimiento y perder a la policía. Esa mujer era Maritza Garrido Leca, y esa noche ella estaba llevando a los tres hombres a una importante reunión con Abimael Guzmán. Pero días después recordaron que habían dejado un cabo suelto. Era una casa en Miraflores que Arana Franco había alquilado para abrir una sucursal de la Academia César Vallejo. El vigilante de la casa contó que antes de Arana, una pareja ocupaba esa inmensa casa, que él se llamaba Carlos Inchaustegui, y que su pareja era una chica bien bonita, y que ambos tenían un carro Hyundai color granate. El vigilante dijo también que hacía apenas unos días, él se había encontrado con Inchaustegui en una panadería por la avenida Villarán, en Surquillo. Los efectivos de la Dincote ubicaron a Carlos Inchaustegui comprando pan en esta panadería de la avenida Villarán. Los siguieron y vieron que entró a esta casa verde de la calle 1 en la urbanización Los Sauces de Monterrico. Días después vieron que de allí mismo salía una mujer blanca de cabellos castaños, de la que no tardaron en descubrir su identidad. Se llamaba Maritza Garrido Leca, y las fotografías le fueron mostradas al recientemente capturado senderista Luis Alberto Arana Franco. Sí, dijo, él estaba conmigo en el Teatro Marzano la noche del 4 de abril, y ella es la mujer que aquella noche nos recogió y nos llevó donde Guzmán. Habían llegado a la casa clave. Pero este septiembre ocurrieron dos hechos más de importancia. En este video se ve a dos efectivos de la Dincote disfrazados de vendedores tocando a la puerta de la casa. Ellos sabían que ni Maritza ni Carlos estaban en ese momento, pero pensaron que si insistían podían conseguir que alguien de los que estaban escondidos adentro se acercaran. Los vendedores se fueron, pero justo en ese momento alguien se acercó a la ventana del segundo piso. Esa mujer era Elena Iparraguirre Reboredo, la camarada Miriam, y donde ella estaba, estaba el camarada Gonzalo. Al día siguiente, 12 de septiembre, se inició el operativo final. 8 y 43 de la noche del 12 de septiembre, un minuto antes de una captura que los peruanos creíamos imposible. Estas imágenes corresponden al primer grupo de agentes que entró a la casa. Allí están contra el suelo Maritza Garrido Leca, dos amigos de ella y Carlos Sinchauste. Pero arriba, el movimiento era mayor. Allí, en ese segundo piso, estaba nada menos que Abimael Guzmán. El operativo Victoria había culminado. La captura de Guzmán era una realidad. Los 91 hombres que participaron en el operativo final iniciaron una merecida celebración. Esa noche, la larga noche de la violencia, había empezado a concluir. La larga noche de la violencia, había empezado a concluir. La larga noche de la violencia, había empezado a concluir. La larga noche de la violencia, había empezado a concluir. La larga noche de la violencia, había empezado a concluir. La larga noche de la violencia, había empezado a concluir. Gracias.